Oye que lo que, Cez Man, el universal, la leyenda, Mike MD, Chris Rockford, come on, nos vamos en Lambo, súbelo, 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 súbelo. Un día de verano en loco la conocí, le pregunté vamos de bar y me dijo si, como la dié mamita yo te paso un cango, prepárate que hoy sí que prendemos ese mambo, vente conmigo, sube al maquinón, pa' que tire pinta mamita un montón, pa' que todos digan que buena anda usted, con esa tanguí se le ve, se le ve. Un dale, apretalo ahora, vamos a meterle duro, te siento por hora, un dale, apretalo ahora, rápido como te palpita a ti el cora. Vamos a bailar en el Lambo, 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 dale mami, mete en Lambo, súbelo, súbelo, que rica se ve, cuando báilate, mueve, mueve, vamos a pérdete. Vamos a la luna llena, llena, gente de agosto, doña arena, llena contigo, yo quiero contigo, conmigo, tú quieres conmigo. Cuando baila, tú no bailas, se me pega, 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 se me pega. Cuando baila, cuando baila, se me pega, 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 se me pega. Ella quiere merengón, quiere reggaeton, también quiere que le desazone cada ocasión, pide que le cambie posicion, le gusta cabrón en la cama, el suelo y el sillón. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a palpar en el Lambo, dale mami, mete en Mambo, que rica se ve cuando baila usted, mueve, mueve, vamos a pérate. Vamos a palpar en el Lambo, dale mami, mete en Mambo, que rica se ve cuando baila usted, mueve, mueve, vamos a pérate. E-O-E, Lambo, Mambo, E-O-E, Lambo, que rica se ve cuando baila usted, mueve, mueve, vamos a pérate.